Bien, voy a estar leyendo los comentarios positivos de las personas de la película Sonido de Libertad, Son of Freedom, ya que si me eliminan el video, todos los comentarios quedarían perdidos para siempre. Sin embargo, al poder grabarlos, todos los comentarios quedan registrados, esto no es censurado. Y vamos a empezar. ¿En qué cine mexicano ya está disponible o en qué plataforma la estás viendo? Bueno, Ángel Estudio, dicen que allí está disponible, yo no he visto en Ángel Estudio, directamente la vi en un canal de YouTube, la descargué y la subí en el mío. Los hijos de Dios no están a la venta porque cada uno de nosotros somos parte del divino y eterno creador. Evitemos apoyar estas piraterías, iniciativas como esta valiente película requieren de nuestro apoyo. Gracias por subirla. Excelente película, qué triste, a la vez absurdo que nuestros niños sufran de esta forma. Ojalá y la podamos ver en los cinemas para darle el apoyo monetario que se merece, el cual le negó la industria cinematográfica. Excelente producción. El collar dice en 1 Timoteo 6, 11 al 21, más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Salvemos a los niños. Gracias por compartir. ¿Qué podemos decir? Es la realidad de este siglo. Estoy al cine por primera vez, me siento muy feliz apoyando la película. Gracias a Papito Dios y a todos los que colaboran por el bien de los más necesitados. La sangre de Cristo Jesús tiene poder. Gracias por dar a conocer esta terrible realidad. Graben la película, la pueden bajar en cualquier momento y si la suben a sus canales de cada uno, mientras más la suban va a ser garantía de que llegue a todos. Entonces, Netflix la iba a dar y misteriosamente dijo que no, la están censurando por todos lados. Gracias por compartir la película, súper conmovedora. La película Colombia, la película Colombia es uno de los países con más pedófilo en el mundo y los pedófilos en Colombia tienen más beneficios en la cárcel que cualquier otro preso. Qué asco de gobierno. Los niños de Dios no están a la venta. Dios Padre envía a muchos team y su equipo para que rescaten a esos inocentes. Dios bendito, guarda a estos actores que tuvieron la valentía de hacer esta película. Señor, guárdalos a ellos y a sus familiares. Dios, ten misericordia de esas criaturas, de tus niños. Padre, envía ángeles para que sean rescatados así como fueron estos niños. Se me parte el alma, cuánta maldad en la humanidad. Dios Padre, ten misericordia, Jehová. Dios mío, cuánta gente con tanta maldad, tanta perversidad, hacerles daño a criaturas inocentes, gente perversa, cochina. Gracias que Dios los bendiga y proteja. Sabemos que esto es la verdad de la vida real. Que vivimos siempre y ha sido así, solo que siempre lo han ocultado. No quieren que veamos la película. Yo estoy esperando que la pongan en los cines de mi país, Panamá. Ojalá la den. En mi país, Panamá, una niña está perdida desde, creo que desde marzo de este año. Y todavía los padres no saben nada de su hija. Para mí que se la llevaron estos pedófilos. Gracias, Tim. Gracias. Gracias por subirla y permíteme verla. Bendito sea tu canal. Dios bendiga tu trabajo y tu familia. Abrazo fraternal desde Argentina. Gracias. Muy buena. Gracias a todos los que hicieron posible. A mí me la bajó YouTube esta película, amigo. No tardará en quitarla. También aquí la grabé en el cine de Estados Unidos. Gracias al policía que sacrificó todo por ayudar. Que Dios lo proteja siempre. Gracias por compartir. Es la mejor película para dar conciencia que no se dejan a nuestros hijos con cualquier persona. Ni por rato, ni por vigilarlos. Muchas gracias por subirla. Bendiciones sobre tu vida. Excelente película. Gracias por mostrarnos lo que viven los niños raptados. Gracias por compartir. Y bueno, aquí hay algo largo. Voy a leerlo para que ustedes estén al tanto aquí. Es interesante. Vamos a poner más. He terminado de ver y analizar la película. Sonidos de libertad son ofrido. Y no deseo ser negativo en relación al tema en cuestión. Ya que revela un flagelo que ha estado sucediendo hace décadas en razón al secuestro y abuso de todo tipo. Sobre todo los bebés, niños y adolescentes. Donde nadie lo puede negar. Sin embargo, como lo he estado comentando respecto de los protagonistas, actores, director y productores. Todos pertenecientes a sectas, grupos cerrados, masonería y miembros de la élite. Cortaron el hilo por lo menos importante, lo menos trascendental en la chabacanería social del lumpen del bajo mundo. Olvidando que quienes mueven los miles de millones de dólares de este comercio maldito y canalla son lisa y llanamente la alta sociedad. Los iluminados, los millonarios y multimillonarios, la nobleza, los actrices, actores, artistas de fama mundial, los judíos, házaros, sionistas, los masones, gobernantes y todos aquellos que se relacionan entre sí. Ellos son los verdaderos psicópatas, enfermos mentales, los sin alma, sin espíritu que por medio de sus fiestas y ritos satánicos han sacrificado decenas de miles de niños para sus escalofriantes y repudiantes ceremonias oscuras satánicas. Estrayéndole sangre y el tan apeticido adrenocromo. Me hubiese gustado que revelasen la verdad, pero como era de esperarse, no fue así. Esto es lo que se denomina disidencia controlada. Contando algo de verdad, pero escondiendo lo más importante, la realidad de quienes y el porqué de todo. Toda esta parafernalia es una nueva forma de marketing, la victimización sensorial. Juegan con los sentimientos de las personas, los secuestros de niños llevan ocurriendo hace varias décadas y hay libros que comentan esto. Sin embargo, nadie ha expresado el dolor que representa esta aberración. Si realmente contaran la verdad de quienes y el porqué de esta flagelación en especial contra los niños, todos los actores, productores, etc. De esta película estarían muertos hace rato. Gracias, ojalá no la borren. Gracias por compartir con nosotros esta peli. Dios proteja a todos los niños del mundo. Los niños de Dios no están a la venta. Sonido de libertad. Libertad a todas las Rocíos y Miguel es secuestrado por la oscuridad. De la Ad Chrome. Gracias por tomar esta decisión de subir esta peli cuando hay muchas plataformas que se han negado. Ellos no creen que existe Dios y que un día tendrán un juicio. Levántate, Señor. Excelente. Gracias por compartir. Pero los que podamos ir al cine a verla, apoyemos de todas las maneras posibles. Incluso con una oración por todos los niños del mundo, incluyendo los adultos que andan por ahí sin saber que es un niño. Puede ser... Bueno, aquí hay un pasaje de Mateo 18.3. Los amo a todos. Gracias. Este es otro panorama. Dios santo, estas atrocidades no tienen nombre. Solo obras del propio Satanás. Dios los proteja a los actores y ya han sido nuestros niñitos que siguen abusados. Cuánta impotencia sienten. Gracias por compartirles. Muy importante el mensaje en estos tiempos de corrupción. Donde todo da lo mismo y no es así. Esto es lo que deberían de apoyar todos. No que le ponen más prioridad a la comunidad LGTB en las plataformas de películas. Esto también es importante. Los niños son más importantes. Muchas gracias. Los hijos de Dios no están a la venta. Eternamente agradecida a las personas que realizaron esta película y a los que la subieron. Gracias por compartir la horrible realidad de millones de niños y niñas que nacieron para morir en vida. Manos de demonios. Jamás pensé lo que yo viví de niña por parte de demonios podría ser insignificante al lado de lo que les toca vivir a esos niños secuestrados. Resulta impactante que hoy en día cada día más esté dando la explotación de la niñez inocente. Dios y los padres cuiden mucho a sus chiquitines de esa banda de criminales. Jamás vi una película de estreno subida tan rápido a YouTube. Ojalá todos sepan el desenfreno que hay por verla y conocer la verdad de lo que sucede. Amén. Gracias por subir tan importante peli. Qué dura realidad impactante y escuchar la música de Mercedes Sosa de fondo sin palabras. La verdad es que no está toda la película pero aún sea un pedazo las lágrimas se me salieron. Gracias al canal por subirla. Creo que es por demás decir que esto se debe compartir por todas partes que podamos. Impactante, desesperante, angustioso y valentía total ante lo imposible. El claro ejemplo de héroes sin capa, ángeles enviados a rescatar a los querubines de los demonios. Mi más sincero respeto a tan valiente rescate. Agradecer porque también nos ponen alerta. Dios mío guarda a todos los niños del mundo entero con ángeles a su lado. La mejor forma de apoyar es comprar la boleta, invitar amigos, animar para que la vean en salas de cine. No al tráfico de niñas y niños en el mundo. Mano dura con esta lacra. Gracias todos unidos por los niños. Te amo por subir esta peli. Muchas gracias. Mi esposo también te ama por subir esta peli. Tan importante que Dios te bendiga. Disculpa si te suena mal. Es la emoción de verla al fin. Dios cuida a los actores. Esto es un golpe. Esos malos que hacen eso con nuestros niños. Que es el Señor tomando su justicia. Que Dios cuida a nuestros hijos, padres de tantos perversos y enfermos que hay en todo el mundo en niveles altos. Gracias, gracias, gracias. Bendición y protección por atreverte a subirla. Bendiciones a todos los niños del mundo que están en peligro ahora mismo. Protejamos los nuestros de manos negras en los hospitales. Bien. Esos son todos los comentarios de las personas. Voy a tratar de cargar un poco más. Ahí tenemos unos más. Dios te bendiga grandemente. Gracias por subir la película. Ahora la voy a ver a España. Todavía no llega. Pero cuando esté en el cine me voy a verla. Dando gracias a Dios por la valentía y el coraje de estos actores. Por hablar la verdad. Los niños de Dios no están en venta. Unidos en oración por el fin del tráfico de niños. Este tipo de películas crea más el panorama para los que se dedican al tráfico de niños. Por ese motivo debe de estar prohibida a nivel mundial y castigar al creador de esta porquería de películas. Yo en lo personal no voy a verla. Bueno. Este es un comentario negativo de cientos de comentarios positivos. Finalmente dice por acá. Disculpen. Hay otra parte que se pueda ver desde el comienzo. Ok. La verdad que esa información no la tengo. Estos son todos los comentarios hasta ahorita. Si llegan a borrarla. Se borran todos los comentarios con el video. Pero ya está grabado desde otra fuente. Más que decía la expectativa de nuevos comentarios de parte de las personas.